Si te antoja una carne y no tienes parrilla o no quieres ensuciarla, aquí te traemos esta receta de colita de cuadril que vamos a hacer con nuestros amigos de Cortés. Lo primero que vamos a hacer es colocarle sal a toda la cuadrita de cuadril por todos lados. Y ahora vamos a añadir un poco de pimienta y hacemos el mismo ejercicio. Añadimos pimienta, mezclamos bien y la embadurnamos. Y ahora por último, páprica. Repetimos el ejercicio y está casi listo. Ahora vamos a añadir dos cucharaditas de ajo molido, embadurnamos toda la carne, le damos vuelta y colocamos dos cucharaditas más. Y ahora vamos a sellar nuestra cuadrita de cuadril en una sartén de hierro fundido y este sonido que es espectacular. Miren qué rico va quedando, no saben lo que huele esto. Y una vez que ya esté sellada por todos los lados, vamos a colocar papa en cubos. La papa está cruda, también vamos a añadir cebolla. Por último, un poco de ajo, unos dientes de ajo y unas ramitas de romero. Y esto de acá lo vamos a llevar al horno 50 minutos a unos 180 grados. Y miren lo rico que sale. Vamos a pinchar una papa para ver si todo está bien. Y ahora lo que procede es a cortar nuestra carnecita. Miren cómo ha quedado. A nosotros nos encanta tres cuartos, término medio y esta carne está perfecta. La vamos a acompañar con todos los complementos que pusimos en el horno. Las papitas, la cebolla, el ajo y también una paltita. Y aquí tienen esta receta que es muy fácil de preparar y sobre todo deliciosa. Provecho cómplices.